FOTOGRAFINAUTAS Fotografinautas, me pilláis trasteando y bueno, mejor dicho, calibrando el nuevo estalizador de imagen Crane 2 de Cijun. Es un procedimiento realmente sencillo de hacer, para esto he querido poner este trípode que viene incluido con el Cijun, pues que me va a ayudar a poder tener este tipo de movimientos, hay que hacerlo a cuatro ejes realmente, a este que veis aquí, este segundo que veis aquí, son unos tornillitos que hay que ir fijando, decíamos 1, 2, 3, perdón, este no es, este es el de la zapata, 1, 2, 3 y este que veis aquí, 4. Una vez que lo tenéis más o menos calibrado, pues digamos, podéis arrancar el Cijun, que es lo que vamos a hacer ahora mismo aquí, y ya veréis que enseguida pues cogerá y ahí, ahí lo tenemos. Bueno, veis que, pues más o menos a ojo, pues tal cual lo hemos calibrado, está bastante bien estalizado, y aquí ya estaría listo para poder utilizarse. Este Cijun Crane 2 realmente es un accesorio indicado pues para videógrafos, que también cada día son más los fotógrafos que tenemos que utilizar, pues este tipo de soporte, o este tipo de grabaciones, o utilizar el vídeo en nuestros trabajos, y de luego es un soporte que, o un accesorio mejor dicho, que desde el inicio, desde que salió al mercado, había tenido una gran aceptación, o veíamos que tiene una gran aceptación, por la cantidad de veces que nos habéis preguntado por él, por la cantidad de veces que, digamos, o por la cantidad de unidades que están vendiendo desde tan solo hace unas semanas realmente, cuando aparecieron las primeras unidades en el mercado español, y que de luego no es de extrañar porque estamos ante un aparato que cubre un poco las grandes necesidades que pudiéramos tener en cuanto a estalizador, a mano, que queriéramos tener una cámara, o para nuestros equipos. Tened en cuenta que una de las cosas que más llama la atención es su gran, digamos, aguante en cuanto a peso, estamos hablando de un estalizador que es capaz de aguantar hasta 3,2 o 3200 gramos, o 3,2 kilos, como lo queráis ver, con lo cual la mayor parte de las cámaras DSLR más pesadas, por supuesto las CSC también, incluido, con los objetivos más pesadas, aquí tengo un conjunto muy habitual, como puede ser una EOS 5D, en este caso es la Mark III, con un 24-70 2,8, conjunto que se va a dar algo más de 2 kilos, pero que perfectamente lo va a permitir estalizar sin ningún tipo de problema este Cijun Crane 2. No solo se queda ahí la cosa, es decir, la máquina, el estalizador, se alimenta de 3 baterías, 3 baterías que vienen en esta maleta, aquí es donde venía este estalizador, es sacarlo de la caja realmente y ponerlo a funcionar, porque viene montado, no hay que hacer ningún tipo de experimento, decía, venía este cargador de baterías, baterías que se cargan en 3 horas, el aguante, hemos podido hacer una serie de pruebas en las especificaciones, hablan hasta 18 horas de autonomía, estamos hablando de una muy buena, digamos, autonomía con estas 3 baterías, también dependerá mucho de lo que tenga que estabilizar, el peso, lo que forcemos los motores, pero estamos hablando de una autonomía buena, indudablemente también se podrán comprar aparte como accesorio, por si queremos tener más batería. Y viene una serie de cables, todos estos cables que veis aquí, son para conectar las diferentes cámaras al propio Cijun, yo tengo conectado el cable de la EOS 5D al propio Cijun, con la intención de poder hacer, de tener, digamos, unas aplicaciones todavía mayores en cuanto a la hora de manejar el propio estalizador. Una de ellas es esta gran rueda que veis aquí, esta gran rueda que me va a permitir, pues así lo quiero, hacer un control del enfoque, es decir, para eso me vale este cable que os decía, de tal manera que podamos tener un, a la vez que estamos siguiendo a un sujeto, y teniendo aquí esta ruedecita, pues me va a permitir, pues hacer un control de foco, pues realmente interesante. También incluso me permite, veis que hay una pantalla OLED aquí atrás, una pantalla de fácil lectura, la cual me va a permitir, dejadme que lo pese aquí, porque bueno, el conjunto, el Cijun, para que os hagáis una idea, pesa algo más de un kilo, más en el conjunto, pues bueno, todo aquí a pulso, pues como que hace que sea algo pesado, y bueno, este trípode que viene incorporado, que es ideal para hacer la calibración inicial, sobre todo si estás solo, pues para poder tener, digamos, ese primer puesta en marcha, pues luego indudablemente esto, si te molesta, pues lo puedes quitar, lo puedes desenganchar y utilizarlo sin el trípode, es una cuestión de que viene, pues para dejarlo aquí solo, también incluso para hacerte grabaciones. Otra de las cosas que más llama la atención, realmente es la aplicación que tiene incorporada. Dejarme que la conecte, porque tiene una serie de características, de lo más interesante, podemos controlar el Cijun, de tal manera que podríamos incluso, pues hacer este tipo de movimientos que veis aquí, que se puede hacer realmente también, si lo queremos con el, aquí donde teníamos la rueda de foco, pues tenemos aquí también la posibilidad de hacer estos picados y contrapicados, y también incluso de poder girar si queremos el conjunto. Hay aquí una serie de características, ahí lo veis, podemos girar hacia un lado, podemos girar hacia otro, incluso con el cable conectado, pues aquí leo AVF8, con lo cual tendríamos la posibilidad de poder controlar, pues cierto tipo de funciones de la propia cámara, como es la apertura en este caso. El menú realmente es muy sencillo de manejar, es muy sencillo de entender, muy intuitivo a la hora de arrancar, insisto que la facilidad del manejo y del producto es un poco de las características, digamos, más destacadas. Estamos hablando de un estalizador que me permite ponerlo en puesta, en marcha de una forma muy sencilla, que viene muy bien preparado, pues a la hora de tal, que no lleva ningún tipo de mecano ahí, que me pueda causar y que lo que realmente hace bien, que lo que nos interesa a todo, que sea fácil la puesta en marcha y que la estalización sea correcta. Este tipo de estalizador es un estalizador a tres ejes, estaliza, digamos, con un ángulo de inclinación de 360 grados, con un ángulo de rotación también de 360 grados, con lo cual estamos hablando de cualquier tipo de ángulos a la hora de estalizar cualquier tipo de movimiento. Hay un movimiento muy interesante, que es este que veis aquí, en el cual, pues para pasar a grabaciones tipo suelo, pues sin ningún tipo de problema lo vamos a poder hacer haciendo este tipo de gesto, con lo cual, estos no son muy habituales en todos los estalizadores que podamos llegar a hacer esto, y en este caso, pues lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Sin duda alguna, yo creo que estamos ante un accesorio de lo más interesante. Otra de las cosas que tiene, sin duda alguna, es que mantiene una gran relación calidad-precio, es decir, que es otra de las cosas que hace que este estalizador pues tenga tanta demanda, es que tiene un precio muy interesante, lo tenéis ya todos aquellos que lo queráis comprar en nuestra página web. No es el único que existe en Zijun, ya de hecho, antes de Casariela, el Crane 2, pues vendíamos una serie de ellos, los había incluso para cámaras DSLR más sencillitas, el famoso V2 DSLR, que es el que más vendía hasta la aparición del Crane 2, pues también para las cámaras CSC, digamos, de año más pequeño, bueno, pues había para GoPro, pero bueno, el Crane 2 aquí está, son 7,99 el precio actual que tiene, e insisto, es un estalizador de imagen que lo que te va a permitir estabilizar cualquier tipo de equipo hasta 3,2 kg de aguante, que es un poco la mayor o la mejor de las características que tiene y luego pues la sencillez de manejo, es decir, estamos hablando que es muy fácil de manejar, es muy intuitivo, con muchas prestaciones y muy interesantes, el tema de la aplicación, pues el control que tiene, pues realmente me permite también tener un asistente de calibración, la posibilidad de hacer una serie de ajustes en cuanto a los diferentes tipos de ejes que queremos, digamos, estalizar y que de alguna manera me permite tener una precisión absoluta a través de lo que es el propio, lo que es el propio aplicación, con lo cual yo creo que aquellos que estéis buscando un buen estalizador para vuestras cámaras, este Cijun Crane 2, pues puede ser vuestro próximo juguete o deseo que queráis comprar y espero que sean fotografiarte y yo encantado de que así sea. Y poco más os cuento, es decir, lo que venía, la caja, el estuche, las baterías que están incorporadas, que son 3, el cargador, en 3 horas se cargan, decíamos, 18 horas de autonomía, eso siempre dependerá mucho de cómo forcemos o cómo se forcen los motores con el peso que estemos montando, pero bueno, en cualquier caso se pueden comprar más baterías externas y la autonomía es bastante grande, viene incluido la zapata de este tipo, que es un tipo Manfrotto, para que lo veáis aquí que lo teníamos antes montado, lo podemos apagar para no forzar los motores y bueno, pues esto, cualquier tipo de... aquí lo veis, está metido, pues aquí lo veis un poco desenganchado, que bueno, pues de alguna manera con la zapata aquí de este tipo, pues podemos enganchar nuestras cámaras, el cable si queremos tener acceso pues a todo este tipo de funciones, el estalizador suelto así son 1,200 kg, es decir, estamos hablando de un peso relativamente ligero y luego pues aumentará nuevamente a nivel de lo que queramos incorporar ahí. Así que lo que os decía, si queréis un buen estalizador, creo que este Crane 2 puede ser el vuestro y Ziyun, desde luego, es una marca muy de fiar con un muy buen servicio técnico aquí en España a través de Reflecta, que es un portador oficial y que desde luego es mi primera recomendación a la hora de buscar un estalizador de imagen como pueda ser este. Poco más os cuento, si os ha gustado el vídeo, pues os pido ese like que siempre hago, que lo compartáis en vuestras redes sociales, que nos sigáis en todas las nuestras si queréis estar al tanto de todas las novedades y nada, seguiremos trabajando para llegaros a vuestras casas cualquier novedad de cualquier accesorio, como es el caso de este Ziyun o cualquier otra cámara, objetivo o cosa que vaya cayendo en nuestras manos. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, FotografiNautas. FotografiNautas.com Gracias.